Este sábado Pedro Sánchez llegaba a Ourense para hacer un mitin englobado dentro de la campaña electoral para las elecciones gallegas, donde con suerte según las elecciones quedarán en tercer puesto. En esta ocasión sí que ha venido en ave y para sorpresa de todos salía a pie de la estación de tren. Una puesta en escena idílica, decenas de personas colocadas en línea esperando al presidente para aplaudirle y hacerse fotos con él. Algo extraño ya que desde que fue elegido presidente cuenta con tres anillos de seguridad, uno más de lo normal. En el más cercano a él no puede haber ningún ciudadano por seguridad. De hecho, todos hemos visto como los ciudadanos no podían manifestarse cerca de sus mítines o de sus visitas debido a estas medidas especiales de seguridad. Pero por sorpresa, esos ciudadanos bien colocados le esperaban con una cámara detrás del presidente para grabarlo, todo a escasos centímetros de él. A estas alturas te habrás dado cuenta de que el título era una ironía, porque lo que ha habido en Urense es una puesta en escena al más puro estilo Pedro Sánchez. Un teatrillo para poder decir que el pueblo le quiere, que le aplaude. A cientos de metros de distancia estaría el verdadero pueblo abucheando a Pedro Sánchez. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. Gracias. 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 Lo más gracioso es cuando en su mítin ha asegurado que Galicia necesita un presidente que dé la cara y no se esconda. El señor que blinda todos y cada uno de sus actos, o que llega tarde a los desfiles militares para que no le abuchen, o que blinda al Congreso el día de su investidura por primera vez en la historia. He visto que el candidato del Partido Popular, el señor Rueda, no acudió ayer al debate de la Radio Televisión Española la última semana de campaña electoral. ¿Es así? A mí esto me suena. Y sabemos cómo acabó. Con un presidente socialista y con un gobierno progresista. Porque para liderar un país, para liderar una comunidad como Galicia, hay que merecerlo, hay que trabajarlo. Para ser presidente del gobierno de la Junta de Galicia hay que dar la cara, hay que explicar tu proyecto político, hay que rendir cuentas de lo hecho durante estos últimos años. Y eso es lo que necesita esta tierra. Esta tierra necesita líderes que den la cara por Galicia, que rindan cuentas, que debatan, que respeten al ciudadano y ciudadana que es convocado a las urnas el próximo 18 de febrero. Y el Partido Popular no lo está haciendo. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.